Hola, los invito a participar en el reto SUTASH CAROL. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del club de Creadores de CAROL. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de SUTASH. Hoy vamos a realizar este hermoso topo. Materiales, el cristal, perla plana en gota, cordón de SUTASH, colores deseados, paño lenci, nuestro poste, tijeras, candela y silicona. Vamos a empezar nuestro proyecto. Lo que primero realizamos es aplicarle silicona a nuestra piedra, la pegamos en todo el centro, hacemos presión, empezamos con el color dorado. Recuerden que yo no corto, yo trabajo directamente desde el cartón. No cortamos porque no sabemos qué tanto se nos va a utilizar, entonces para no desperdiciar, para que no nos quede faltando o no nos sobre mucho, entonces empezamos aplicando la silicona en todo el rededor de la piedra. Cojo mi cinta, mi cordón, dejo una colita, por ahí de unos 3-4 centímetros y empiezo a darle la forma a la piedra. Independientemente de la piedra, de la forma, el proceso siempre va a ser el mismo, entonces acuérdense el cordón paradito. Cortamos, untamos acá, quede como más o menos el centro. Ahora empezamos con el rojo, dejo el mismo espacio de la primera que hice, entonces como ya está un poquito seco porque esto es, digamos, instantáneo, aplico nuevamente silicona sin tratar de untar mucho el cordón, por encima los lados, sí. Entonces coloco nuestro cordón, le doy la forma, mire que yo muevo, es nuestro proyecto con el pañito. Corto la misma cantidad, ustedes le pueden hacer la combinación que quieran, vuelvo y hago lo mismo, mire, mire que yo no corto, sino cuando ya he pegado, le hago la formita acá, teniendo esto ya así, bueno, tratemos de juntar el otro poquito acá, así, en esta posición, cojo mis lágrimas y le aplico un toquecito de silicona a este extremo y a este otro extremo y las pego, acá y acá. Y luego vuelvo y aplico silicona en el bordito o alrededor de nuestra piedra y empiezo a pegarlo uno por uno, no los cogemos todos de una vez, sino uno por uno y le hago como el quiebrecito aquí. Y con la tijera, trato de hacerle como la culita y hago esto siempre, como para que quede, vuelvo y hago el otro lado, aplico la silicona y vuelvo y hago lo mismo. Como acá nos quedó mucha silicona, entonces yo simplemente le quito con la puntita de la tijera, porque cuando se seca queda ahí como el grumito. Aquí ya hice la forma, ¿sí vieron? Con una pinza, con la puntita de la tijera, trato de hacer eso, para que pegue más acá, no nos quede este huequito acá, entonces trato de hacer esto. Y mire si es que pego más, y acá, entonces vuelvo y acomodo como haciéndolo hacia abajo. Ya tengo ese, voy a esperar que seque un poquito. Con algún pedacito que nos ha quedado, vamos a hacer esta partecita, que esta es solita. Pego la piedra en el céntrico. Aplico nuestra silicona en todo el bordito y hago lo mismo, pero aquí le vamos a dar la colita más cortica. Entonces hago la misma. Mire que la forma que nos da el sutaz es la piedra. Esto que yo estoy haciendo con esta lágrima, lo puedo hacer redonda, ovalada, cuadrada, y lo trabajamos de la misma manera. Luego seguimos con el rojo, la misma forma. Entonces mire, corto. Y aquí vuelvo y aplico, porque como el senos va secando, entonces aplico nuevamente. Y la ultimita. Aquí igual lo pueden hacer las veces que quieran. Con los colores que quieran, pueden hacer cada vueltica un color diferente. Esto ya es a la creatividad y a las combinaciones que quieran realizar. O pueden dejar solamente una vueltica. Entonces aquí ya quedo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar. Bien. Mire, con la punta de mi tijera, trato de llegar bien hasta los espacios bien profundos. Digámoslo así. Entonces, como esto es lo que vamos a aprender a esconder ahora, es pedacitos que nos sobran. Entonces levanto un poquito y hago un cortecito acá así. Entonces digamos que vamos a esconder esto. Volteo. Aplico un toquecito y una por una. Pero ya no lo trabajo paradito, sino aquí sí acostadito. Acostadito. Y que nos quede así bien bonito. Cuando ya lo tengo acá, corto. Y trato de que no me queden encima para que no se vea muy grueso la parte de atrás. Y trato de que no se vea muy grueso la parte de atrás. Les volteo. Aplico el toquecito. Y vuelvo. Una, dos. Como dándole fuerza hacia adentro, ¿no? Para que no se vea la forma. Mire. Entonces como esto es lo que me están dando con mis dedos, que los tengo muy untados de silicona, lo voy limpiando. Corto esto para que no nos quede como mucho bultico atrás. Y acá nos quedó. Yo le doy la formita, bien, la formita. Y acá nos quedó. Este es esta parte. Entonces le voy a colocar esta. Entonces voy a hacer lo mismo. Corto. Este va a ir acá. Miren. Yo le puedo colocar ya los que quieran, como darle una formita. Aplico silicona aquí, donde lo voy a pegar. Corto un poquito estas paticas. Mirámoslo así. Y trato de colocarlo centradito. ¿Vieron? Entonces ahora con el otro pedacito, vamos a tapar todo esto. Me lo coloco acá. Entonces como tengo que colocar el postecito, entonces busco como el céntrico. Coloco el postecito. Y no hay necesidad de mucho. Como que toque ahí, cojo mi pañito, donde esté menos chuzo. Bueno, siempre trato como de aplancharlo. Y vuelvo y hago lo mismo. Cortamos. Siempre lo que yo trato es como de aplanchar o de apretar estas esquinitas. Y el borde. Entonces voy a empezar a cortar. Pues miren, la tijera bien. Que la puntica entre bien como en las curvitas. Por eso la tijera tiene que ser con un buen filo. Y con una buena puntica. Para que el corte nos quede bien bonito. Y luego con la candela. Nos vamos a ayudar. Pues miren, como queda ahí levantadito. No ha pegado bien. Porque pues por tiempo de cámara. No le damos como el espaciecito que es. Para que no nos quede esto así. Como pellizcadito. Por eso cogemos nuestra candela. Y hacemos esto. Y de igual, como al uno cortar quedan como unos pelitos. Entonces lo que yo hago es. Como vale la forma. Y que no se nos vea muy pellizcada. Entonces miren. Incluso cuando nos queda mucha silicona. Eso nos ayuda a que no se note. Miren. Entonces acá ya nos quedó. Nuestro tope. Si lograron hacer este reto. No olvides publicarlo en el Instagram. Y etiquetarnos. A mí me encuentran en mis redes sociales. Como Sari Design. En Facebook y en Instagram. Hasta una nueva oportunidad. A mí me encuentran en mis redes sociales. 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 Gracias.